Hola amigos, ¿cómo están? Le habla Javier Castellanos en su serie Yo Soy Don Benale. El día de hoy vamos a ver sobre la presentación de un minuto. Buenas tardes. Mucho gusto. Mi nombre es Javier Castellanos de Merchant Industries. ¿Podría hablar con el dueño o la persona encargada del lugar? La razón por la que estamos en el área es simplemente porque estamos dando información a los dueños de negocio de un nuevo programa llamado Swipe for Free. Este programa permite a los dueños de negocio puedan eliminar completamente los altos costos de procesamiento de tarjeta de crédito en su negocio. ¿Tiene un minuto para poder explicarle? ¿Sí? En la segunda parte vamos a analizar lo que es la presentación en un minuto. Analicemos la primera parte que dice el saludo. Buenas tardes. Una sonrisa gigante. Mucho gusto. Sonríe gigante. Y se presenta a su persona. Mi nombre es... Y va a presentar a quién representa a usted. Mi nombre es Javier Castellanos de Merchant Industries. ¿Podría hablar con el dueño o la persona encargada del lugar? En este momento usted le está diciendo que quiere hablar con la persona que toma las decisiones locales. Analicemos. Buenas tardes. Sonriente. Lleva buena energía. Mucho amor. Mucho gusto. Le está diciendo que está encantado de conocerla. Mi nombre es Javier Castellanos de Merchant Industries. ¿Podría hablar con el dueño o la persona encargada del lugar? En ese momento le va a preguntar quién es usted para que lo quiera y que necesita. ¿Verdad? Pero esa es la parte importante del saludo, poder formar esa empatía, esa alegría en el negocio y que ellos puedan ver que usted tiene una seguridad. La segunda parte es la razón. Ahora usted le va a explicar por qué está en el negocio del cliente. La razón por la que estamos en el área es simplemente porque estamos dando información a los dueños de negocio de un nuevo programa llamado Swipe for Free. Usted va a explicar que la razón es simplemente porque está dando información. El cliente se siente contento porque usted no llegó a vender. Usted simplemente está dando información de una forma gratuita. Usted está relajado, usted está tranquilo. El cliente también se relajó porque dice, oh, ya no es un emendedor. Simplemente nos están dando información de este nuevo programa que este señor dice que se llama Swipe for Free. El cliente está relajado. Ahora vamos a dar nuestro mensaje. Una vez que relajamos al cliente vamos a dar el mensaje explicando de qué se trata nuestro producto. Este programa permite a los dueños de negocio puedan eliminar completamente los altos costos de procesamiento de tarjetas de crédito en su negocio. Es importante enfatizar la palabra completamente porque usted está enfatizando de que ya no va a haber más costos en lo que se refiere al procesamiento de tarjetas de crédito. Usted acá le está explicando al cliente de qué se trata su producto. Una vez que usted dice de procesamiento de tarjeta de crédito en su negocio, usted se queda callado y lo mira al cliente. El cliente va a tomar una reacción, va a decir, oye, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? ¿Cómo es? ¿De qué se trata? Y dígame, ¿de qué se trata? Al momento que el cliente le dice de qué se trata, básicamente lo que está haciendo el cliente le está autorizando a usted que pueda proseguir, que pueda seguir explicándole cómo funciona y de qué se trata el programa que usted está hablando. ¿Verdad? Entonces, este programa permite a los dueños de negocio puedan eliminar completamente los altos costos de procesamiento de tarjeta de crédito en su negocio. Se queda callado. Y el cliente le va a preguntar, ¿y eso cómo funciona? ¿De qué se trata? Una vez que el cliente le da autorización, basamos a la siguiente parte, que es la invitación. ¿Tendrá un minuto para poder explicarle? ¿Tendrá cinco minutos para poder explicarle? ¿O sí le explico en un ratico, sí? Y sonríe. El cliente le va a decir, sí, claro. Y inmediatamente usted va a proceder a explicarle y hacer su presentación. Javier Castellanos, trabajando en la dirección de tus sueños. Gracias. Gracias.